Te mataré con mis zapatos de claquén Te asfixiaré con mi malla de ballet Te ahorcaré con mi esmoquín Y bailaré sobre tu tumba Y bailaré sobre tu tumba Du, 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 cortes comerciales Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor Si me hace el favor, póngame una canción Quiero que no hable de amor Quiero que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le note en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace llorar Duit, 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 d Хотя Duit, d hepat Ch-ch-ch-ch ¡Aaah!